¿Qué pasa? Bienvenidos a Mola Mazo número 5 y estamos aquí con... Una hora menos en Canarias. Estamos aquí con Miguel Inho de Arctic Inho. ¿De qué deck vas a hablarnos hoy? Pues hoy voy a hablar del mazo de ballesta con recolector que lleva, aparte esas dos cartas, los duendes, arqueras, megalbirro, golem de hielo, el tronco y el espíritu de hielo. ¿Cuál es la estrategia básica? ¿Cómo se juega? ¿Cuál es el planteamiento de la partida? Pues la clave del mazo, al llevar recolector, es sacar ventaja al rival ciclando recolectores. Si no le sacas una ventaja clara, es muy difícil conectar las ballestas. Sí, la verdad es que se te vio en aquella partida cómo realmente llegaste a conectar y aprovechaste un momento perfecto ahí para conectarla y hacerle muchísimo daño. Y la verdad es que se te da muy bien. Cuéntanos también cuál crees que son los matchups más favorables y los matchups más desfavorables. El matchup más favorable es contra Lockbait, porque como tienes el recolector, si te tira el cohete al recolector no lo tiene para la ballesta y ella no puede hacer nada. Y los más desfavorables son sobre todo contra Trío, porque no tienes hechifo, y sobre todo si tienes minero para tu recolector y tú no puedes castigar los suyos. Y también contra Golem y Gigante, contra Golem y Gigante sufre bastante, porque no tienes ninguna estructura ni nada para parar al tanque directamente. Otra de las preguntas necesarias es cambios. Por ejemplo, la gente que no quiere llevar el recolector, ¿por qué lo cambiarías? Mira, con recolector hay una variante que es cambiando los duendes por el Terla, que ya contra machas con tanques es algo más asequible, porque, si claro, los recolectores más lentos, los recolectores más lentos, pero tienes el Terla para desviar al Gigante, al Golem, y luego sin recolector puedes poner una estructura tipo Infierno o Terla, y también tienes que meter un hechifo ya, porque como no le vas a sacar ventaja al Exil tienes que tener un hechifo sí o sí. ¿Cuál sería tu elección? ¿Bola de fuego? Si bola de fuego, cohete. Una de esas dos. Ya por último, hay gente que lo utiliza muy a ciclo, como puede ser con esas arqueras, espíritu de hielo, golem de hielo, pero luego hay otra gente que lo utiliza como más pesado, con caballero, incluso con mega caballero alguno, con peca. ¿Cuál es tu opinión sobre este tema? Yo pienso que con la ballesta siempre es mejor llevar un mazo de ciclado de ballesta, porque si no, en muchos matchs es imposible que conectes una, con un golem en un Gigante o todo eso, si lo ciclas igual que él, al final es imposible conectarla. Y en cambio, si llevas cartas baratas para sacarle de ciclo, siempre puedes conectar una buena ballesta y luego centrarte en defender. Pues bueno, hasta aquí el molamazo, el capítulo 5 con Miguel Iñio, jugador de Artiquinio. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego.